Bueno, la verdad que lo más importante creo que fueron los tres puntos, arrancar con el pie derecho para ir trabajando con mayor tranquilidad, después todo lleva un tiempo que por más que lo querramos acelerar no es fácil, pero bueno, lo importante es que semana a semana sepamos realmente y no nos engañemos si estamos creciendo o no, y bueno, yo creo que en este partido se vio un mejor funcionamiento y bueno, vamos con mucha expectativa a lo que es la próxima fecha y tratar de seguir por este camino sabiendo que es un cuerpo técnico nuevo, es un torneo nuevo, pero bueno, las obligaciones están desde la primera fecha y uno trabaja para seguir creciendo, después sabemos que el rendimiento del equipo va a elevar la consideración individual pero sí, es un desafío muy lindo, muy importante y bueno, en esta etapa de la carrera de uno lo que lo va sosteniendo es campeonato a campeonato, así que el desafío es estar adentro de la cancha rendir y aprovechar esta oportunidad de estar en un equipo tan importante que pelea cosas importantes y tratar de trascender en la historia de esta institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!